Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué luchar. Siempre hay por qué limpia por qué vivir, por qué luchar. También sigue muy, por qué la vida seguirán. Gracias por ver el video.